En el uso de la palabra, el diputado Ariel Rauchenberger. Gracias, señor Presidente. Venimos hoy para sesionar, para dar respuesta a muchas argentinas y argentinos que necesitan de una mano del Estado, que necesitan de una herramienta para poder salir más rápidamente de la pandemia, con señales claras. Sabemos que la situación crítica del sector productivo se remite a la crisis generada entre el 2016 y el 2019, cuando el Producto Bruto cayó el 4,1%. Por eso una de las primeras medidas de nuestro gobierno fue la de esa ley de emergencia pública que determinó, entre otras medidas, cuestiones tributarias y un régimen de regularización de pagos. Luego irrumpió la pandemia y eso complicó la situación aún más y requirió que los gobiernos adoptaran políticas públicas para mitigar los efectos económicos. De allí las medidas de alivio fiscal, que impulsamos desde nuestro bloque, desde este Congreso y también desde el Gobierno Nacional, de las cuales creo que podemos destacar esa medida que no prometimos en campaña, pero que sí cumplimos durante la gestión, como fue la de el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que hizo que más de 1.270.000 argentinos dejaran de pagar el impuesto. El alivio a 4.100.000 monotributistas. La medida de bajar la presión fiscal sobre las pymes, que benefició al 93% de las empresas. Y nos encontramos en un año donde la pandemia todavía nos está atravesando, pero hay una recuperación económica que está en marcha, una reactivación económica que se ve, se nota en los indicadores de crecimiento que tiene la construcción, que tiene la industria, que tiene también el comercio, que son generadores y demandan empleo. Y vamos a terminar el año con un 8% de crecimiento del Producto Bruto. Y esto significa, y el objetivo de nuestro Gobierno en ese sentido es recuperar lo perdido en el 2020, restablecer las bases para volver a los niveles prepandemia y a su vez seguir avanzando en la construcción del país que queremos. Por lo tanto, el objetivo de esta iniciativa es dar alivio a todos aquellos que se atrasaron, que por supuesto, como consecuencia de la pandemia, tuvieron incumplimientos, a las pymes, a las familias, a aquellos que los comercios, todas las empresas, y esto forma parte de una serie de medidas que apuntan a un plan macroeconómico post-pandemia. Necesitamos entonces contar con mecanismos de parte del Estado, con mecanismos que asuben y que permitan sobrellevar esta situación. Para eso tenemos que utilizar esa herramienta que es la política fiscal, esa política fiscal que hemos aplicado desde el 10 de diciembre del 2019, que tiene como principio la progresividad y la segmentación, y estamos hoy sesionando para acompañar al sector privado, para darle una mano a ese sector privado que genera trabajo, y venimos con esta iniciativa a darle tranquilidad y previsibilidad, tranquilidad y previsibilidad para planificar su futuro. Y venimos de esta manera con esta iniciativa y poniéndola un poco en valor, y Carlos Gélez fue muy preciso en sus datos, pero quiero resaltar esto. Hablamos de condonación de deudas a instituciones sin fines de lucro, los clubes de barrio, las cooperativas escolares, los bomberos, 6.727 instituciones. Esto es un reconocimiento al trabajo, a la labor solidaria que hacen, y también complementando lo que hicimos con la zona fría, donde tuvimos reducción de hasta el 50% en las tarifas de gas a las instituciones. También hablamos de condonar a las MIPIMES, a los pequeños contribuyentes, a los monotributistas, y en esto son 1.035.000 argentinas y argentinos que van a tener este alivio. El 70% son monotributistas, el 21% son micropymes, y el 8% son pequeños contribuyentes. También vamos a rehabilitar monotorias caídas, acá estamos hablando de 105.000 contribuyentes, que tienen la posibilidad de seguir pagando esa moratoria que se le había caído. También podemos hablar, entre otras medidas, de ampliar la moratoria para deudas que no estaban regularizadas, deudas nuevas. En ese caso, estamos regularizando obligaciones por un 85% de aquellos que se acogieron, son 439.000 argentinos y argentinas que se van a ver beneficiados con esto. Las regularizaciones por fiscalizaciones, por inspecciones, que hace la FIP, 16.000 contribuyentes, que también se incorporan hasta este beneficio. Y algo para destacar, en todos los casos se aplica el principio de segmentación y de progresividad, que ha sido una de las políticas que hemos llevado adelante dentro de la política fiscal que ha tenido nuestro gobierno. Eso significa más plazos para los de menos posibilidades, menos tasa de interés para los de menos posibilidades, y más condonación de intereses para los de menos posibilidades. Señor Presidente, también quiero destacar el premio a cumplidores, que es un punto muy importante y que permite que son 663.000 los contribuyentes cumplidores que se benefician por esto, de los cuales 570.000 son monotributistas, 77.000 han accedido al beneficio por la deducción especial, y son 15.000 los que han accedido a la amortización acelerada por inversiones. Esto es el premio al esfuerzo de aquellos que, a pesar de la pandemia, priorizaron el cumplimiento de sus obligaciones, y eso tenemos que valorarlo y el proyecto así lo contempla. Con este proyecto, señor Presidente, estamos beneficiando a 2.200.000 argentinas y argentinos. Y esto destaca, creo, resalta la importancia y la necesidad de que este tema esté en agenda, de que este tema estemos dando las respuestas desde el Estado, desde este gobierno, y eso en la provincia de La Pampa me lo han manifestado aquellos con quienes he reunido, con quienes hemos tratado este tema, que era el proyecto necesario y que viene a dar una respuesta. El objetivo, ¿cuál es? Es que la AFIP reoriente su accionar a la preservación del empleo y a la reactivación de la economía. Para eso, nosotros venimos con este proyecto a profundizar el camino de otorgar previsibilidad financiera y económica a las pymes, a los contribuyentes, a todos aquellos que llevan adelante el trabajo y la producción en la República Argentina. Porque la estructura general del proyecto, justamente, es dejar de lado esa mochila que significa la deuda tributaria en el marco post-pandemia. En definitiva, para finalizar, señor Presidente, creo que estamos poniendo con este proyecto en valor el trabajo y la producción, el trabajo y la producción de esos hombres y mujeres que todos los días salen a buscar el dinero y el sustento diario. Y en este contexto es donde el Estado tiene que estar cerca de ellos. En este contexto y en esta sinergia entre lo público y lo privado, un Estado presente, acompañando, y este proyecto va en ese sentido. Por eso adelanto mi voto positivo. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Rauschenberger.